No, está en proceso, es un proceso que se lleva, y ese proceso obviamente va enfocado a eso, a la rescisión del contrato, pero es algo de lo que hay que esperar, todavía se lleva un tiempo. Sí, igual lo que decíamos, tenemos que esperar ahí, acuérdense que lo hemos reiterado mucho, tenemos que esperar ese momento. Sí, pero depende quién sea el responsable, es decir, si el proveedor, por ejemplo, es responsable, él tiene que pagar esa gratidad. Es un tema en lo que, como está en proceso y lo están prácticamente judicializando, pues no puedo hablar mucho. No se tiene por qué perder, para eso hay fianzas.